Oh, 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 ¿cómo podré hallar la forma de encontrar tu amor? Busco los medios de llegar a ti Es algo extraño y sin explicación ¿Será que a mí me falta realidad o personalidad? Debes tener personalidad, 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 personalidad Entonces ¿qué haré sin personalidad? Soñar pensando que estás junto a mí Oyendo tu dulce voz, siempre, siempre amor Debes tener personalidad, 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 personalidad Entonces qué haré sin personalidad soñar Pensando que estabas junto a mí Oyendo tu dulce voz Siempre, siempre amor Oh, 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 cómo podré hallar La forma de encontrar tu amor Busco los medios de llegar a ti Es algo extraño y sin explicación ¿Será que a mí me falta realidad o personalidad? Tienes que iré personalidad Yo Personalidad Sí Personalidad 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 No Personalidad Entonces qué haré sin personalidad soñar Pensando que estabas junto a mí Oyendo tu dulce voz Siempre, siempre amor Ay, 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 ay